Si te digo que te amo Me pregunto si me amas también Si te digo que te extraño No sé si tú me extrañas tal vez Pero te necesito No sé si me necesitas también Si te digo lo que siento No sé si tú me podrías creer No he conocido a nadie como tú 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 Tú me dijiste que me amabas Pero yo no sé si era verdad Si conmigo tú jugabas Porque ya no te siento igual Es que ya nada es lo mismo Y no quiero hacerme daño Pa' que digo que te olvido Si la realidad es que te extraño No quiero decir que te amo Porque no sé si me amas igual No quiero decir te extraño Porque no sé si me extrañarás Aún te necesito Aún te necesito Pero no sé si me necesitarás Me da miedo lo que siento No sé si te sentirás igual No he conocido a nadie como tú No he conocido a nadie como tú Me dijeron que hay otro Pero él no te ama como yo Si murió lo de nosotros Por favor devuélveme el corazón Conmigo tú sentiste Lo que nunca habías sentido Mi amor Conmigo tú viviste Lo que nunca habías tenido en una relación Ahora me siento triste Porque ya tú no estás conmigo Si solo quiero estar contigo No he conocido a nadie como tú No he conocido a nadie como tú No he conocido a nadie como tú No hay nadie como tú No he conocido a nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Oh 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 Gracias por ver el video